Leo Messi seguirá jugando en la gira asiática del Barça. Lo ha confirmado en Pekín el entrenador Pep Guardiola en la presentación del amistoso que los azulgrana jugarán el próximo domingo contra un equipo chino. Jugará un rato el máximo posible, ha anunciado el técnico tras la polémica vivida en Seúl, donde finalmente el argentino jugó un cuarto de hora en el que marcó dos goles. Messi prefiere no entrar en el debate y se centra en alcanzar su mejor estado de forma de cara a la temporada y también al amistoso que con su selección jugará la semana que viene en Dublín. Sobre la marcha de Maradona reconoce que no esperaba que se fuera, pero ha mostrado su apoyo al nuevo seleccionador, Checho Batista. Durante cuatro días el Barcelona realizará los entrenamientos de pretemporada en China con sesiones dobles de mañana y tarde. En ellas participarán 28 jugadores, aunque con las ausencias de los internacionales españoles.